Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. Se está llevando a cabo una asamblea de médicos del sur de Venezuela que están planteando la grave situación en materia de salud que existe en los hospitales públicos, pero además están también haciendo una petición, una exigencia en medio de esta visita de una delegación de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Ellos están pidiendo que también esta comisión visite el sur de Venezuela porque además es una de las zonas que desde el punto de vista de salud presenta un importante deterioro. Sí, mira, definitivamente una de las expresiones de que está siendo realmente, fue abandonado el sector salud y el sistema sanitario es que para el mes de abril vamos a cumplir un año que fue cerrado el hospital pediátrico y bueno, no ha habido respuesta por parte del gobierno nacional. Y efectivamente nosotros hemos durante más de cuatro años hecho denuncias ante los organismos sanitarios respectivos, ante la Fiscalía, el Ministerio Público, ante la Defensoría del Pueblo y en vista de no haber tenido respuesta en todas las instituciones de carácter nacional donde hemos hecho las denuncias respectivas sobre la situación del sector salud, hoy estamos solicitándole a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, específicamente la alta comisionada Michelle Bachelet, para que los hospitales de Ciudad Guayana, del sur del estado, sean incluidos en esa visita que está realizando esta comisión en el país, en vista de que bueno, hay dos versiones, hay una versión que plantean los voceros del gobierno nacional donde dicen que todo está bien, de que los hospitales están funcionando y está la versión real de quienes vivimos todos los días el viacruz y de tener que estar en nuestros hospitales sin tener los recursos suficientes para atender a los pacientes. Entonces ante estas dos visiones, le planteamos que la forma real, la forma objetiva de establecer cuál es la verdad, es que ella pueda visitar nuestros centros asistenciales y pueda contactar las condiciones en las cuales están los hospitales. Entiendo también que la mayoría de las voces en la asamblea se están direccionando hacia el tema de continuar en los hospitales a pesar de la situación de deterioro, a pesar de las amenazas incluso que hay contra colegas, contra una colega de usted acá en la región y contra otro colega, el doctor Neomar. Sí, mira, también en la asamblea que realizamos el día de hoy le damos un respaldo al doctor Neomar Balsa, quien es residente de tercer año de cirugía de la mano en el hospital Pérez Carreño, quien fue arbitrariamente objeto de una calificación de despido por parte de las autoridades del Seguro Social, violando su derecho a la salud, violando su derecho a libertad de expresión y violando el derecho que tiene de exigir condiciones adecuadas de salud. Igualmente una colega del hospital pediátrico fue amenazada por personas ajenas incluso a la institución hospitalaria, de los llamados colectivos, y por supuesto que la asamblea también le brinda un respaldo a estos dos colegas y a todo aquel que se sienta amenazado, bien sea por personas de las instituciones hospitalarias o por colectivos. También le solicitamos a esta Comisión de los Derechos Humanos Protección para todos los que venimos haciendo algún tipo de denuncia, porque entendemos que ese es un derecho humano fundamental, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a exigir condiciones de salud adecuadas. También en la asamblea se abordó la situación sobre si mantenernos o no en los centros asistenciales, bueno, la mayoría estamos hoy, a pesar de las condiciones en las cuales están los centros asistenciales, le queremos decir a la población, al pueblo de Venezuela, al pueblo de Ciudad Guayana, de que los médicos seguiremos allí brindando lo que esté a nuestro alcance y tendrán una mano amiga, una mano de apoyo en las condiciones que se encuentren de adversidad cuando sea afectada su salud. Escuchamos ahorita sobre muchísimas áreas del hospital Guayparo, por ejemplo, que llevan hasta un año cerrado, quizás más. ¿Cómo es la situación ahorita? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué no está funcionando y cómo están haciendo en ese caso? Sí, mira, definitivamente recurrimos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU porque no fue atendida la situación que denunciamos. Te puedo mencionar, enumerar una lista. El hospital pediátrico en el mes de abril cumple un año cerrado. El servicio de radiología tiene más de un año que no está funcionando. Banco de sangre va para cuatro años que no está funcionando regularmente. El suministro de insumos médico quirúrgico viene funcionando irregularmente desde hace más de cuatro años. De los más de nueve quirófanos que tiene el hospital Raúl León y solamente está funcionando el quirófano de emergencia. Es decir, todo el laboratorio, es decir, pacientes que tienen que salir a hacerse una hematología afuera porque en el hospital no hay los reactivos para procesar las muestras. Es decir, todas las denuncias que tenemos ya más de cuatro años realizando se mantienen. El hospital se mantiene, como hemos dicho, en muchas oportunidades porque el personal de salud, el recurso humano, hay médicos que aún nos mantenemos en las instituciones, personal de enfermería y, bueno, brindamos lo que está a nuestro alcance. Sabemos que es complicado saber cifras sobre algún fallecimiento que se pudo haber generado durante el apagón, pero quisiera preguntarle si por lo menos saben si la planta eléctrica funcionó o no, al menos en el hospital Guayparo. Mira, no, con toda seguridad te puedo decir, yo incluso lo pasé formalmente a las autoridades del hospital, que durante el día domingo se interrumpió el suministro de energía eléctrica al hospital y se estaba realizando un procedimiento quirúrgico de emergencia en ese momento, un paciente que estaba siendo operado y la planta del hospital no arrancó, como debe ser de forma automática, para poder culminar el procedimiento. Tuvimos que, con todo el estrés que le causó al personal de salud y a los familiares de este paciente, diferir el procedimiento quirúrgico, hacer un procedimiento transitorio, revertir el procedimiento anestésico a la paciente de forma manual, porque no se tenía el apoyo de los instrumentos de medición de signos vitales, y eso por supuesto que generó un caos en la institución hospitalaria. De manera que, con propiedad te puedo decir que en el hospital Raúl León y la planta eléctrica no arrancó en el momento que se suscitó el apagón eléctrico. ¿Y se logró salvar la vida entonces de este paciente? El paciente sí, se logró hacer el procedimiento quirúrgico, diferirlo, y posteriormente al día siguiente se completó el procedimiento quirúrgico, afortunadamente sin consecuencias para el paciente, pero pudo haberse, de hecho se vio comprometida la vida de este paciente en ese momento, por una situación que al margen de, sin entrar en discusión sobre cuáles son las causas del apagón, todo hospital debe tener una planta eléctrica o un generador eléctrico de emergencia que garantice que cuando por cualquier circunstancia natural o de otra índole se le interrumpa el suministro de energía eléctrica externa, pueda continuarse lo que son las áreas críticas funcionando, terapia intensiva, emergencia, quirófano. Eso no se garantizó en ese momento en el Hospital Raúl León. Bien, parte entonces de las declaraciones del doctor Luis Valera, médico del Hospital Doctor Raúl León, y que hablaba entonces sobre la situación crítica de los centros de salud en el sur de Venezuela. Decía, es urgente la visita de la Comisión de la ONU, una visita que está en estos momentos en Venezuela, enviada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Además, confirmaba que durante por lo menos un día del apagón, la planta del hospital Raúl León no funcionó y hubo por algunos momentos una situación de tensión porque se encontraba una persona en el quirófano que necesitaba una cirugía de emergencia. Dice, afortunadamente, los médicos con todo el esfuerzo, además con pocos recursos, lograron salvar la vida de esta persona. Una situación que además se repitió también en el Hospital Ullapar porque nosotros pudimos confirmar, como ustedes han visto a través de nuestras transmisiones, que tampoco funcionó la planta eléctrica en este otro de los hospitales más importantes del sur de Venezuela. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto. Gracias. 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 Gracias.